En la Tierra todo se encontraría pacífico. Milk se encontraría preparando un gran banquete para celebrar el cumpleaños de Goku, quien junto a Goten, estaban trabajando en el campo de verduras que cultivaban. El pequeño Saiyajin sacaba las verduras y su padre las juntaba en una gran canasta. Ellas se encontrarían muy cansados. ¡Goten, ya me cansé de esto! suspiraría Goku mirando a su hijo. ¡Pero papá, tenemos que terminar! Además, hoy es tu cumpleaños, y si terminamos comeremos un gran banquete, diría Goten para animar a su padre. ¡Tienes razón, Goten! ¡Quiero comer! Goku, luego de decir estas palabras, comenzaría a cosechar cada vez más rápido, y al pasar los minutos, ya había acabado con sus labores. ¿Sabes, Goten? Creo que mejor comeré esto y luego iré a entrenar con Whis. Hace mucho que no entreno con él, diría Goku, quien comenzaría a comerse algunas verduras. ¡Pero papá, mi mamá hizo mucha comida para que festejemos todos juntos! le explicaría a Goten algo triste. Tú dile a Mil que festejaremos otro día, respondería Goku, comenzando a estirar para irse con Whis. Tú no te irás a ningún lado, Goku. Se escucharía la voz de Milk, quien estaba detrás de Goku muy enojada. ¿Eh, Milk? ¿Qué haces aquí? Goku se asustaría y vería a su esposa, quien estaba muy molesta. Supuse que ibas a querer ir a entrenar, por eso vine a buscarte para decirte que vengas ahora mismo a la casa a comer el banquete que te hice. Gritaría Milk, muy molesta con Goku. Está bien, Milk. Goku suspiraría algo decepcionado por no poder ir a entrenar, pero al menos iba a comer un gran banquete, por lo que comenzaría a seguir a Milk hasta la casa. En el otro mundo. Estoy muy aburrido, diría Enma da Yosama. ¿Cuánto tiempo, Inma? Diría una voz con un tono tranquilo. ¡Kaio-sama del norte! ¿Eres tú? ¡Pasa! Decía Enma da Yosama mirando al Kaio-sama. Veo que estás aburrido. Reiría a Kaio mirando a Enma. Ya no veo buenas batallas como la de Majin Buu y Bills. Suspiraría Enma. Ya no llegan villanos para fastidiar a Goku. Seguiría riendo el Kaio-sama del norte. Ha salvado tantas veces la tierra y el universo. Ya se mereció un descanso. Respondería Enma. ¿Quién sabe? A Goku le gusta pelear. Y mucho. Estuve pensando, y no estaría mal traerle a su familia que él nunca pudo conocer. Además, si no mal recuerdo, oye su cumpleaños. Comentaría el Kaio-sama del norte algo serio. ¿A qué te refieres, Kaio del norte? Preguntaría Enma muy confundido. No lo sé. Tal vez una pequeña visita familiar. Reiría el Kaio-sama del norte. ¿Te refieres a...? Supondría Enma muy intrigado. Sí. Enviar al padre, madre y hermano de Goku a la tierra por un día. Le propondría eso al Kaio-sama del norte esperando que Enma aceptara. En el purgatorio. Este es el lugar donde las almas son purificadas para llegar al paraíso. Allí se encontraría una pareja disfrutando de la compañía del otro. Esperando algún día volver a ver a sus hijos. Lo que no saben es que hoy sería el día en que se volverían a reencontrar emotivamente en familia. ¿Sabes, Bardock? Yo siento que algún día podremos ver a Raditz y a Kakaroto. Estoy segura de que son unos grandes y humildes guerreros. Entonces, reiría a Ginny al pensar en sus hijos. No seas muy soñadora. A lo mejor Kakaroto nunca sobrevivió. Diría Bardock, quien se encontraba con una mirada seria. Pero, ¿y las visiones que tuviste con él hace mucho? ¿Donde él derrotaba a Freezer y a sus secuaces? Ginny miraría al cielo mientras diría esto para... Hacerle recordar a su esposo Bardock de que aún había una posibilidad de que su hijo siguiera con vida. Tal vez solo eran alucinaciones mías con eso del legendario Super Saiyajin. Supondría Bardock quien estaba algo triste por dentro, aunque no se le notara. Yo no creo eso. Kakaroto está vivo. Mi corazón de madre lo siente. ¿Y qué me dices de Raditz? ¿Él murió? Preguntaría a Bardock mirando a Ginny seriamente. No lo sé, pero me da cierta nostalgia hablar de él. Diría Ginny aún mirando al cielo. ¿No que tú y tus instintos de madre? Le haría algo de burla a Bardock a Ginny. Aunque no lo hacía para hacerle enojar, sino para hacerla reír. Pero nunca fue bueno haciendo reír a nadie. Deja de burlarte. Sí, diría Ginny un poco enojada mirando a Bardock. A lo mejor Raditz y Kakaroto se mantienen a la orden del príncipe. Y restablecieron las razas Saiyajin. Supondría Bardock también mirando al cielo. ¿Te imaginas que tengamos nietos, Bardock? Reiría Ginny muy emocionada al imaginarse eso. Espero que mis hijos no hayan heredado ese corazón tuyo, Ginny. Suspiraría Bardock al verla tan emocionada por esas cosas. ¿Por qué no? Gracias a mi corazón pude conocerte, Bardock. Respondría Ginny mirando a Bardock. Es cierto, pero en un hombre Saiyajin eso no está bien. Miraría Bardock seriamente a Ginny. Amaré a mis hijos como fueran. Me voy a pasear. Vuelvo al rato para hacerte la cena. Diría Ginny quien se encontraría molesta para luego irse a caminar. Espera Ginny, ¿te enojaste? Preguntaría Bardock mientras Ginny se alejaba. No quiero hablar Bardock, te veo luego. Respondería Ginny quien seguiría caminando y desapareciendo de la vista de Bardock. En el palacio de Enmada Yosama de nuevo. Oye, Cayo del Norte, ¿está bien enviar al hermano de Goku? Preguntaría Enma algo indeciso. Claro que sí, después de todo es un miembro de la familia de Goku, ¿verdad? Respondería a Cayo-sama riendo. Esto me da una mala sensación. Suspiraría Enma a Dayo-sama algo preocupado. Bueno, envía a Raditz primero, luego a los padres de Goku. Diría el Cayo-sama. Cayo del Norte, esto me pasa por hacer cosas en estado de aburrimiento. Sacaré a Raditz del infierno. Respondería Enma firmando una hoja que autorizaba sacar a Raditz del infierno. De acuerdo, pero aunque no lo diga, yo sé que le da curiosidad por ver cómo reacciona Goku. Reiría el Cayo-sama burlándose un poco de Enma. Tiene razón, hagámoslo. Diría Enma ya firmando todos los papeles. Al pasar los minutos, se vería a Jine quien se encontraba caminando y se encontraría con un ogro. Disculpe, ogro, ¿pero usted ogro es una Saiyajin ogro? Preguntaría el ogro mirando a Jine. Sí, lo soy. Y tengo un esposo que también lo es. ¿Qué sucede? Respondería Jine amablemente. ¡Qué felicidogro es este ogro! Enma y Osama está esperando ogro, usted ogro y a su esposo ogro. Diría el ogro aún sonriendo. ¿En verdad? ¿Y de qué se trata? Preguntaría Jine confundida. Algo ogro muy interesó, ogro. Al parecer tienen plan misogro para ir al mundo ogro de los vivogros por un día. Le respondería el ogro mirando a Jine. ¿En verdad, señor ogro? Muchas gracias. En un momento iremos. Diría Jine muy feliz y comenzaría a correr despidiéndose del ogro. Jine estaría corriendo un poco hasta que llegaría hasta donde estaba Bardock. ¡Bardock! ¡Bardock! Gritaría Jine muy feliz. ¿Ya no estás molesta? Preguntaría Bardock mirando a su esposa. No estoy molesta. Mi deseo se cumplió. Podemos ir a buscar a Kakaroto y a Raditz. Enma y Osama nos está llamando. ¡Qué emoción! Diría Jine todavía muy contenta. ¿En la casa de Goku? Oye, Milk. Diría Goku mirando a su esposa. ¿Qué pasa, Goku? Preguntaría a Milk preparando el banquete. ¿Dónde esa comida? ¿Vendrá alguien más a comer o todo es para mí? Preguntaría a Goku mirando esa deliciosa comida que Milk dijo que no podía tocar todavía. Vendrán todos nuestros amigos. Lo compartiremos entre todos. Respondería a Milk algo molesta porque sabía que Goku quería comérselo todo. Oh, ya veo. Suspiraría a Goku algo triste. ¿Qué te ocurre, Goku? Preguntaría a Milk algo preocupada. No es nada. Solo que pensé que hoy sería algo familiar. Seguiría suspirando a Goku. Estás algo extraño, Goku. Siempre te gusta estar acompañado por tus amigos. No entiendo el motivo de que te pongas así. Volvería a preguntar a Milk sin entender lo que le pasaba a Goku. Es que bueno, no comí nada delicioso hasta ahora y tengo hambre. Y ahora que vendrán, la comida no alcanzará. Respondería a Goku mirando a Milk. ¿Estás celoso de la comida? Gritaría Milk muy sorprendida. Supongo que sí. Diría a Goku riendo. Milk al escuchar esto, se iría a la cocina algo preocupada. ¿Qué ocurre, mamita? Preguntaría a Goten algo preocupado. No es nada. Es que pensé que tu padre estaba triste de nunca haber podido conocer a sus padres y nunca haber podido pasar alguno de sus cumpleaños junto a ellos. Respondería Milk, quien estaría algo triste al pensar en eso. ¿Mi papá tiene familia? Preguntaría a Goten muy intrigado. Claro, al único que pude conocer es a su abuelo Gohan. No sé quiénes eran sus padres, pero supongo que son Saiyajin como él. Según recuerdo, él tenía un hermano que quiso reclutar a tu hermano Gohan y a Goku. Y Milk le contaría todo a Goten. Luego de eso, llegarían todos los amigos de Goku. ¡Hola! Saludaría a Bulma solo a Goten y a Milk, ya que Goku no estaba por ahí. ¿Cómo han estado? ¿De casualidad no han visto a Goku salir? Hace un momento estaba aquí. Preguntaría a Milk quien estaba buscando a Goku porque nunca vio cuando se fue de la casa. ¿Qué? ¿Goku no está? Sí, es su cumpleaños. Suspiraría a Krillin al saber que Goku seguramente estaba entrenando. Unos momentos después se podría ver a Goku quien estaba enfrente de un lago solo y pensando. Ahora que lo pienso, nunca pasé un cumpleaños con mis padres. Ni siquiera los conocí. ¿Quién habrá sido mi padre? ¿Y mi madre? ¿Habrán sido malos como Raditz? ¿O quizá buenos como el abuelo Gohan? Mi mamá, ¿cómo será ella? ¿Será hermosa como Milk? ¿Y mi papá ser orgulloso como Vegeta? ¿O tal vez un pervertido como el maestro Roshi? ¿O un debilucho como Yamcha? Pensar en esto me pone triste. Pensé que era el hambre, pero yo no me siento así cuando quiero comer. Se preguntaría a Goku quien estaba algo triste mirando al cielo enfrente del lago. ¿En otra parte del planeta Tierra? Bueno, aquí estamos en la Tierra. Diré ahora a Naibaba para Raditz. ¿Qué hacemos aquí? Preguntaría a Raditz muy confundido. Aprovecha tu único día en la Tierra. Puedes hacer lo que quieras. Adiós. Vendré a buscarte luego. Diría ahora a Naibaba esas pocas palabras que dejarían a Raditz aún más confundido. Espera. Demonio, se fue. ¿Qué debería hacer? ¿Vengarme de Kakaroto? No estaría mal. Por lo visto él sigue vivo. ¿Habrán usado esas esferas del dragón para revivirlo? Si quiero saber, debo ir a ese lugar donde hay muchos poderes concentrados. Pero sería más fácil atraer a Kakaroto destruyendo cosas por aquí. Para hacer escándalo, lo atraeré a mi hermanito tonto. Raditz usaría su rastreador para buscar a Goku. Y una vez que lo había encontrado, comenzaría a destruir una ciudad lanzando ráfagas de aquí. En el lago con Goku. ¿Eh? ¿Pero qué sucede? Siendo un poder conocido. Pero no es de ninguno de los muchachos. Algo anda mal. ¿Será posible que un villano haya vuelto? ¡Debo averiguarlo! Luego de decir eso, Goku se iría volando hacia donde estaba ese ki conocido que estaba ocasionando problemas. Al pasar unos minutos, Goku ya habría llegado donde se encontraba Raditz. ¡Por fin estoy aquí! Diría Goku mirando todo destruido. Pero ¿cuánto tiempo, Kakaroto? Reiría Raditz al ver a su hermano. ¡Tú eres Raditz! Algo ya se me hacía que volviste a la vida. Dime, ¿cómo lo hiciste? ¿Y por qué estás aquí? Preguntaría a Goku muy confundido. ¿Quién sabe? Una vieja loca sentada en su bola de cristal me trajo hasta aquí. Explicaría a Raditz mirando a Goku. ¿Uranai Baba lo hizo? ¿Pero por qué? Preguntaría de nuevo a Goku muy confundido. No lo sé. Pero ya que estoy aquí, vine a vengarme de ti. Reiría Raditz sádicamente mirando a su hermano. Está bien. Pero te advierto que no soy el mismo debilucho de aquel entonces. Respondaría a Goku algo serio. Raditz se lanzaría hacia Goku y le daría un golpe que al parecer no afecta mucho a su hermano menor. Goku, nada sorprendido, esquiva con suma facilidad los ataques de Raditz, separándose un momento de la batalla. Raditz usaría su rastreador para observar cuánto poder de pelea tiene Goku. Para sorpresa de Raditz, Goku no había subido mucho su nivel a lo que él recordaba, ya que Goku ocultaba su verdadero poder de pelea. No comprendo. ¿Cómo rayos es más fuerte que yo si apenas me sobrepasa por un tantito de poder? Se preguntaría Raditz muy confundido. Han pasado más de 10 años desde que Picoro y yo te derrotamos. ¿No piensas que he entrenado y que he derrotado a varios rivales? Suspiraría a Goku mirando a su hermano. ¡Maldición! ¡Te derrotaré, Kakaroto! Gritaría a Raditz muy enojado. ¡Qué molesto eres! ¡Te llevaré a casa! ¡Espero no ocasiones problemas! ¡Te pido que no secuestres a mi hijo Goten esta vez, ya que Gohan ya está grandecito! Diría Goku para luego aparecer detrás de Raditz y no que ama. ¿Ahora qué? ¿Más enemigos? Goku sentiría a dos nuevos que a lo lejos y estaba muy intrigado y preocupado por lo que sucedía. En unas montañas lejos de donde estaba Goku... ¿Esta es la tierra? Preguntaría a Jinny muy contenta viendo todo a su alrededor, ya que todo era muy verdoso. Eso parece. Respondería a Bardo quien también veía todo el lugar. Es un lugar muy hermoso. Debimos huir con Kakaroto en aquella nave y vivir juntos. Reiría a Jinny al imaginar eso. Nuevamente con Goku. No sé qué está pasando. Voy a esperar a que vengan hacia aquí. Este día está siendo muy raro. Solo espero que no sean enemigos con los que ya he luchado antes porque eso traería muchos problemas. Esos Kime resultan muy familiares. Se diría a Goku quien estaría sentado al lado de su hermano Raditz que se encontraba noqueado. Goku se encontraría muy preocupado, pero aún así, estaba dispuesto a luchar si hacía falta. Bardock y Jinny se encontrarían llegando al planeta Tierra. El viejo cornodo dijo que Raditz ya estaba aquí. Buscaremos su presencia con este rastreador. Está algo dañado, pero aún funciona. Hmm, a ver... Diría Bardock mientras encendía su rastreador. ¿Lo encontraste? Diría Jinny preocupada. Sí, pero está acompañado. ¿Quién podrá ser? Viéndolo desde aquí con el rastreador no es alguien muy poderoso. Decía Bardock mirando a Jinny. Quizás sea Kakaroto. Respondería Jinny muy contenta. Si queremos saberlo, debemos ir. ¡Eh, Jinny! Bardock levantaría la voz un poco al ver que Jinny ya se estaba alejando. ¿Qué esperas? Quiero ver a mis hijos. Gritaría Jinny muy emocionada mientras volaba. ¡Espérame! También gritaría Bardock intentando alcanzar a Jinny. Goku se encontraría sentado en un desierto lejos de la ciudad que Raditz había atacado. Sabía que las personas que habían llegado después de Raditz se dirigían hacia él. Si quería saber quiénes eran, debió esperar. Pasarían aproximadamente 45 minutos hasta que uno de los dos individuos llegaría. Goku se levantaría en pose de batalla pensando en que alguien lo atacaría. Jinny había sido la primera en llegar viendo a Raditz desmayado y supo que debía atacar. Y lo haría intentando golpear a Goku. ¿Quién eres tú? ¿Por qué me atacas? Preguntaría Goku confundido mirando a la mujer. Oye tú, ¿qué te hizo mi hijo para que lo dejaras en ese estado? Gritaría Jinny muy enojada. Tú no lo enoqué porque estaba ocasionando problemas en mi planeta y eso no lo puedo permitir. Suspiraría Goku intentando explicar lo que había pasado. Eh, espera un momento. ¿Te pareces a...? Diría Jinny quien se acercaba a Goku viéndolo de cerca. Jinny, ¿por qué me dejaste atrás? Decía Bardock quien estaba algo exhausto ya que hacía mucho tiempo que no usaba su ki para volar. No cabe duda, pero ¿por qué estás vestido así? Preguntaría Jinny muy curiosa viendo a Goku. Esta es mi ropa. Oiga señorita, ¿pero qué le pasa? Le preguntaría a Goku a Jinny sin entender lo que sucedía. ¿Señorita? Jinny, ¿quién es este sujeto? ¿Y por qué Raditz está desmayado? Bardock gritaría porque no entendía nada de lo que pasaba al igual que Goku. Tranquilo Bardock, no te pongas celoso. Jinny abrazaría a Goku mientras decía estas palabras. No estoy celoso. Bardock pondría una mirada muy seria y se le notaba lo enojado. Dime una cosa, ¿tú eres un Saiyajin, verdad? Jinny le preguntaría a Goku mientras seguía abrazándole. ¡Lo soy! Respondría a Goku, quien aún no entendía nada de lo que sucedía. ¡Qué extraño! ¿Por qué no tienes cola? Preguntaría a Jinny buscando la cola de Goku. Me la cortaron y dejó de crecer. Suspiraría a Goku al recordar su colita que tanto le gustaba. Kakaroto, ¿eres tú? Jinny miraría fijamente al rostro de Goku. ¡Otra vez ese nombre! ¡Yo soy Goku! ¡Un Saiyajin creado en la Tierra! Diría a Goku con una mirada muy seria. ¡No cabe duda! ¡Hijo, eres tú! Gritaría a Jinny muy emocionada abrazando a Goku. ¿Eh? ¿Tú también eres un Saiyajin? ¿Te pareces mucho a una chica que conozco de otro universo? ¿Qué? ¿Cómo que hijo? ¿Eso quiere decir que tú eres mi mamá? Goku trataría de procesar todo lo que sucedía y miraría a Jinny mientras estaba muy sorprendido. Mira, Bardock. Kakaroto está vivo y por lo visto es muy fuerte. Reiría Jinny viendo a Bardock. Suelta a mi mujer. Bardock miraría muy seriamente a Goku. Bardock, es nuestro hijo y solo vas a decir eso. Le gritaría Jinny muy molesta a Bardock. Pese a eso, Jinny. Raditz está inconsciente y tú estás abrazando a un posible traidor. Diría a Bardock señalando a Raditz quien estaba noqueado. Ya cállate. En un momento lo castigaré. Hijo, ¿cómo te he extrañado? Mira, sí que ha crecido. Eres igual a Bardock cuando era más joven. Diría Jinny llorando abrazando a Goku. Es muy linda. No pensé que tendría una madre tan bonita. Me pregunto qué pasó con ella. ¿Por qué llegué a la tierra y no me quedé con esa mujer? Y ese señor que la acompaña es idéntico a mí. Con esa cicatriz en la mejilla se ve muy rudo. ¿Así me hubiera visto yo si nunca hubiera llegado a la tierra? Pero ella, sus cabellos alborotados son parecidos a los míos. Por lo que veo, ella es muy sentimental. Me abraza y llora. Se parece mucho a Milk. Me recuerda cuando ella regaña a Gohan o a Goten cuando hacen algo peligroso. Así que... ¿Esto es sentir la calidad más ternal? Definitivamente es muy hermoso. Se diría Goku en su mente mientras abrazaba a su madre. Bien, ahora que te diera bienvenida... Diría Jinny mirando a Goku. ¿Eh? Diría Goku quien estaba confundido. ¿Se puede saber por qué ustedes dos estaban peleando? Gritaría Jinny mientras abofeteaba a Goku. ¡Oye, despierta! Bardock se acercaría a Raditz y lo trataría de despertar. ¿Papá? Respondría Raditz despertando. ¡Levántate, tu madre te hará levantar a golpes! Suspiraría Bardock mirando como Jinny abofeteaba a Goku por haber noqueado a Raditz. ¡Qué rayos! ¿Cómo es que están aquí? Preguntaría Raditz muy confundido. ¿Esa es la manera de recibir a tu familia, pequeño Raditz? Reiría Jinny mirando a Raditz. ¡Mamá! Vería a su madre y correría a abrazarla como un niño pequeño. ¡Raditz! Goku miraría muy seriamente a su hermano. Ahora me contarán todo. ¿Por qué estaban peleando? ¿Qué les pasó? ¿Por qué Raditz si en este urola y Kakaroto no? Preguntaría Jinny muy curiosa viendo a sus dos hijos. Ahora que lo pienso, ¿ser no hay baba a los Tahu hasta aquí? Significa que solo vienen por un día. ¿Será para pasar mi cumpleaños junto a ustedes? Tal vez sea eso. Reiría Goku al pensar que puede estar todo un día entero con sus padres. Creo que sí. En el mundo de los muertos no hay forma de saber los días. Así que hoy es tu cumpleaños, hijo mío. ¡Feliz cumpleaños! Diría Jinny abrazando a Goku. Gracias, madre. Respondería Goku sonriendo. Bardock, ocúpate de cazar algo para que pueda ser una comida deliciosa. Y así podemos hablar tranquilos. Jinny miraría a Bardock. No causarán problemas, ¿verdad? Suspiraría Goku viendo a todos. Por esta vez no hace nada. A mamá no le gustan las peleas. A pesar de ser una Saiyajin, es muy hogareña. ¿Eh? ¿Ella no pelea? Preguntaría Goku muy sorprendido. ¿Están hablando de mí? Gritaría Jinny viendo a ambos. Sí, madre. Solo le comparto a Kakaroto sobre tus gustos. Suspiraría Raditz. Kakaroto, te reto una batalla. Bardock se pondría en pose de pelea con una mirada muy seria. Eh, pero acabo de decir que a mamá no le gustan las peleas. Diría Raditz muy preocupado. De acuerdo, te mostraré mi poder. Reiría a Goku poniéndose en pose de pelear. Eh, pero si a él también se lo advertí. Suspiraría a Raditz rindiéndose de hacerlos entrar en razón. Déjalos, tu padre sabe lo que hace. Diría Jinny sonriendo mirando a Goku y a Bardock. Así Bardock se lanzaría contra Goku, quien en estado base le ha dado una pelea pareja a Bardock hasta que Goku esquiva un golpe y pasa a su transformación de Super Saiyajin para mostrarle un poco más a su poder. Bardock miraría muy seriamente a Goku y luego dejaría de pelear. Gracias a esto me acabo de dar cuenta de que las visiones que tuve antes de morir eran ciertas. Es posible que él haya derrotado a Freezer. Y con ese poder, es realmente mi hijo. Se diría Bardock en su mente mirando a Goku. Ya lo tengo todo claro. Kakaroto, has crecido, hijo. Eres muy poderoso. Diría Bardock extendiendo sus brazos. Tú también eres fuerte. Reiría Goku abrazando a Bardock. Tú derrotaste a Freezer, ¿verdad? Preguntaría Bardock algo curioso. ¿Cómo lo sabes? Preguntaría a Goku sin entender cómo es que su padre sabía sobre la batalla que tuvo con Freezer en el pasado. Te lo contaré todo después de comer. Bardock miraría a Goku con una mirada muy seria. Es cierto. Papá, mamá, Raditz. Quiero presentarles a mi familia. Quiero que me acompañen, por favor. Goku diría eso con una gran sonrisa. ¿Eh? ¿Tienes familia? ¿Lo oíste, Bardock? ¡Somos abuelos! Gritaría a Jinny muy emocionada. Kakaroto. Bardock miraría a Goku muy seriamente. ¿Sí? ¿Qué pasa? Preguntaría a Goku sonriendo. ¿Te reproduciste con alguna Saiyajin? Preguntaría a Bardock algo curioso. ¿Pero qué cosas, Bardock? Le diría Jinny a Bardock muy sonrojada. Lo hizo con una mujer de este planeta. Raditz suspiraría al decir esto. Sí, estoy casado con Milk. Una mujer terrícola. Respondería a Goku aún sonriendo. Y dime, ¿es bonita? Preguntaría Jinny muy emocionada. Su carácter es similar al tuyo. Que si es bonita, es hermosa. Siempre está al pendiente de mí y de mis hijos. No me arrepiento de haberme casado con ella. Contaría a Goku con una gran sonrisa en su rostro. ¿Qué romántico suena a eso? ¿Ves, Bardock? ¿Por qué tú no eres así? Le reprocharía Jinny a Bardock. Sabes muy bien que nunca seré así. Suspiraría Bardock. ¡Bah! ¡Qué ridículo! Diría Raditz con algo de asco al escucharlo saludar sobre cosas románticas. Oigan ustedes, dejen de avergonzar a Kakaroto. Y dime tú, Raditz, ¿tienes algún nieto para mí? Preguntaría Jinny mirando a Raditz. No pude tener hijos porque morí joven. Suspiraría Raditz. Kakaroto, ¿tus hijos son fuertes? Preguntaría Bardock mirando a Goku. ¡Claro que lo son! Gohan era un gran prodigio, pero dejó de luchar por sus estudios. Prefirió vivir como un humano. Y también tiene una hija. Reiría Goku explicando esto. ¿Eh? Tengo una bisnieta. Genial. Quiero conocerla. ¿Y cuál es su nombre? Preguntaría Jinny cada vez más emocionada. Se llama Pan. Es una niña muy tierna y apuesto que en un futuro será más poderosa que yo y Gohan juntos. También tengo otro hijo llamado Goten. Él también es todo un prodigio en mi opinión. Porque domina la perfección del Super Saiyajin y eso que solo es un niño. Seguiría explicando Goku para sus padres. Analizando la situación de la mezcla de ambas razas humanas y Saiyajin, nacen guerreros híbridos con poderes superiores a los nuestros. Muy buena idea, Kakaroto. Eres muy listo. Diría Bardock halagando a Goku. Y bien, ¿qué estamos esperando? Quiero ver a la familia de mi hijo. Decía Jinny mirando a Goku. ¡Vamos! Goku comenzaría a volar. Bardock, Jinny y Raditz seguirían a Goku volando. Kakaroto, ¿tienes compañeros? Preguntaría Jinny volando muy rápido. Más que compañeros, son mis amigos. Los conocí en diferentes etapas de mi vida en la Tierra. Te agradarán mucho. Y apuesto a que te dará gusto ver a Vegeta. Reiría Goku mientras volaba y le contaba sobre sus amigos a Jinny. ¿Qué? ¿El príncipe Vegeta también está aquí? Preguntaría Jinny muy confundida. Sí, pero que sea sorpresa. Por cierto, yo vivo ahí. Respondería a Goku aún volando y señalaría al monte Paus. ¡Qué lindo se ve! Ya quiero llegar. Diría Jinny volando mucho más rápido que antes por la emoción. En la casa de Goku. Esto es muy extraño. Diría Vegeta mirando al cielo. ¿Qué pasa, señor Vegeta? Preguntaría a Gohan algo preocupado. Tres seres extraños vienen junto a Kakaroto. Explicaría Vegeta sintiendo esos ki. Si vienen con Goku, no creo que sean enemigos. Deduciría Krillin mirando a todos. No se confíen. Tal vez Kakaroto los atrae hacia aquí para pelear. Además, hace unos minutos sentí como Kakaroto se transformó en Super Saiyajin y estaba teniendo una pelea contra alguien. Diría Vegeta muy seriamente. Tienes razón. Pongámonos en guardia. Respondería Picoro poniéndose en pose de pelea. Videl, llévate a Pan. Goten y Trunks, protejan a Videl. Les ordenaría a Gohan a Goten y a Trunks. Pero queremos ver con quién es bien de mi papá. Diría Goten algo preocupado. Es verdad, Gohan. Queremos ayudar. También diría Trunks poniéndose en pose de pelea. Goten, no obedeces. Sal de aquí. Gritaría Milk muy preocupada. Y también llévate a mamá. Papá no querrá que ella salga lastimada. Diría Gohan mirando a Goten. Mientras Goku volaba. ¿Por qué se están alterando los ki de mis amigos y familia? ¿Tal vez piensan que vengo con enemigos? Debo apresurarme para que se calmen y no hagan daño a mis padres. Pensaría Goku seriamente mientras empezaba a volar mucho más rápido. Goku se encontraría volando junto a sus padres y su hermano y llegarían a la casa de Goku. Hola a todos. Reiría Goku mientras llegaba junto a Jinne. Kakaroto, ¿qué haces junto a esos sujetos? Preguntaría Vegeta muy confundido. Goku, dime quién es esa mujer. Gritaría Milk muy enojada mirando a Jinne. Tranquila Milk. Suspiraría Goku mirando a Milk. ¿Me estás siendo infiel, Goku? Seguiría gritando Milk. ¡Claro que no! ¡Ella es mi madre! Goku trataría de calmar a Milk. No puedo creerlo. ¿Tantos años desperdiciados para que al final me engañes con tu madre? ¿Eh? ¿Cómo que tu madre? No intentes engañarme. Diría Milk a punto de llorar mirando a Goku. ¡Hey! ¡Pero qué linda madre tienes, Goku! ¿Eres soltera, linda? Preguntaría Yamcha acercándose a Jinne. ¡Qué mal educado! Jinne miraría mal a Yamcha. ¡Tranquila! ¡Ellos son mis amigos! Suspiraría Goku tratando de explicar. Ya en serio, Goku. ¿Tu madre está soltera? Seguiría preguntando Yamcha. ¡Claro que no! Mi papá viene allá atrás junto a... Goku no podría terminar de hablar. ¡Raditz! Gritaría a Picoro muy seriamente viendo al hermano de Goku. ¡Cuánto tiempo, insecto verde! Reiría a Raditz mirando a Picoro. Bardock dejaría de volar y llegaría hasta donde estaban todos. ¡Cakaroto! ¿Se puede saber quiénes son ellos? Preguntaría a Vegeta aún más confundido. ¡Príncipe Vegeta! Diría a Raditz mirando a Vegeta. ¿Príncipe? Preguntaría a Bardock también mirando a Vegeta. ¿Vegeta? Miraría Jinne a Vegeta. Jinne, Raditz y Bardock se arrodillarían haciendo una reverencia para Vegeta. ¡Raditz! ¿Estás vivo? ¿Cómo es eso posible? ¿Y quiénes son ellos? Espera, yo ya lo he visto antes. ¿Te pareces a Kakaroto? Diría a Vegeta mirando fijamente a Bardock. ¡Él es mi padre! Vegeta, su nombre es Bardock. Goku presentaría a su padre. ¡Levántense! ¡Agradezco todo su respeto! Suspiraría a Vegeta algo serio. Príncipe Vegeta, ¿cómo es posible que usted esté al lado a este planeta? Sobre todo, ¿qué hace con Kakaroto? Preguntaría a Raditz sin entender nada. Es una larga historia. Pero para resumir, este planeta se convirtió en mi hogar y al pasar el tiempo conseguí una nueva familia. Explicaría a Vegeta muy brevemente para que todos se entendieran. ¿Usted también tiene familia? Ginny se acercaría a Vegeta con mucha confianza. ¡Qué mujer tan vulgar! Diría a Vegeta algo molesto. Ginny no es así regularmente. Está emocionada por lo que hay aquí, ya que hemos pasado mucho tiempo en el purgatorio. Explicaría a Bardock mirando a Vegeta. Ya veo. Ustedes estaban muertos y vinieron por un día. Igual que Kakaroto en aquella pelea contra Boo. Diría a Vegeta mirando a Bardock, a Ginny y a Raditz. Lamento mi mal comportamiento, príncipe. Decía Ginny mirando a Vegeta. Nah, descuide. Después de todo tengo una mujer igual de entrometida y se llama Bulma. Suspiraría a Vegeta. ¡Vegeta! ¿Cuántas veces te he dicho que me hables bonito? Aparecería Bulma intentando abrazar a Vegeta, pero él no se dejaría. Les presento a mi esposa Bulma. Es muy entrometida, pero muy inteligente. Vegeta diría eso con una sonrisa orgullosa. Oiga, ¿y quién es usted? Sí que es muy bonita. Le diría Bulma a Ginny. Bulma, ella es mi mamá. Goku las presentaría. Mucho gusto, soy Bulma Briefs. Bulma la saludaría. Hola, yo soy Ginny. Diría Ginny sonriendo. Vaya, si es igual de confianzuda que Goku. Reiría Bulma mirando a Goku y a Ginny. Goku también reiría. ¿Y usted tiene hijos con el príncipe? Preguntaría a Ginny muy curiosa. Claro que sí, tengo dos. Respondería Bulma. Kakaroto, ella tiene un hijo también. Diría Ginny muy emocionada. Sí, su nombre es Trunks. Es el mejor amigo de mi hijo Goten. Le explicaría a Goku. ¿Con Gohan y Piccolo que estaban algo alejados? No puedo creer lo que estoy viendo. Diría Gohan muy sorprendido. Goku y Raditz juntos como verdaderos hermanos. Suspiraría Piccolo viendo desde lejos. No creo que haya cambiado su mal comportamiento. Diría Gohan mirando a Piccolo. Yo tampoco lo creo. Respondería Piccolo muy serio. ¿Y quién es esa señorita que abraza a mi papá y el otro sujeto que se parece a él? Preguntaría Gohan muy curioso. Son tus abuelos, Gohan. Diría Piccolo aún serio. ¿Qué? Pero si se ven demasiado jóvenes. Gritaría Gohan algo sorprendido. Están planeando llamarte. Será mejor que te prepares. Diría Piccolo ya que escuchaba desde lejos con su oído de Namekusei. De nuevo con Goku y los demás. Quiero conocer a tus hijos y a los del príncipe Vegeta. Les diría Ginny muy emocionada. ¡Gohan, ven! Goku llamaría a su hijo amablemente. ¿Sí, papá? Preguntaría Gohan quién se acercaría a ellos. Quiero presentarte a dos personas. Ella es tu abuelita. ¡Salúdala, hijo! Goku los presentaría. Es un placer conocerla, señora. Diría Gohan haciendo una reverencia. Puedes llamarme abuelita con toda confianza. Y él es tu abuelo Bardock. Ginny agarraría a Bardock para que se saludaran. Jejeje, encantado de conocerlo, señor. Gohan sonreiría para Bardock. Hola. Saludaría a Bardock algo serio. Y bueno, ya conoces a mi hermano Raditz. Suspiraría Goku al decir esto. Espero que esta vez no secuestres a nadie. Gohan miraría muy seriamente a Raditz. ¿Quién sabe? Pero, ¿cómo has crecido, enano? Antes eras un mocoso llorón. Reiría a Raditz mirando a Gohan. Ha cambiado mucho. Te advierto que su poder es infinito. Oye, Gohan, ¿dónde está Goten? ¿Y tu madre? Estaba aquí hace un momento. Preguntaría a Goku algo confundido. Supongo que tu familia come exactamente igual que tú. Les prepararé un banquete. Diría Milken saldría de adentro de la casa junto a Goten. ¿Un banquete? Déjame ayudarte. Decía Jinne sonriendo. Pero usted es la visita. Respondería Milken mirando a Jinne. ¿Y qué importa? Cocinemos algo delicioso. Jinne estaba muy emocionada. Mamá, por favor, conoce a Goten. Goku las interrumpiría. Mira, Goten, por fin conocerás a nuestra abuelita. Diría Gohan sonriendo para su hermano Goten. ¿Quién es? Preguntaría Goten intrigado. Es ella. Gohan señalaría a Jinne. ¿Eh? ¿Tú eres Goten? Sí que eres igual a Bardock y Kakaroto. Diría Jinne sonriendo a la vez que estaba muy emocionada. ¡Hola! Saludaría a Goten. ¡Ay, qué lindo eres! Jinne abrazaría a Goten. Trunks, mira, yo también tengo una abuelita y es muy linda. Diría Goten muy contento. Así que tú eres el hijo prodigio de Kakaroto. Bardock miraría a Goten. Eh, encantado, señor. Soy... G-Goten. Respondería Goten algo tímido. ¡Oye! ¿Y él quién es? ¿Se parece a tu papá? Preguntaría a Trunks mirando a Bardock mientras estaba muy confundido. Es el abuelo de Goten. Salúdalo como se debe, Trunks. Le diría Vegeta a Trunks muy seriamente. Eh, sí, sí, sí. Buenas tardes. Soy Trunks. Hijo del príncipe Vegeta y de la mejor científica Bulma Briggs. Reiría a Trunks saludando a Bardock. ¿Qué niño más raro eres? Eres Saiyajin, ¿no es cierto? Preguntaría a Bardock seriamente. ¡Sí, señor! ¡Soy un Saiyajin! Respondería a Trunks algo confundido. Tu cabello no es negro. Diría Bardock mirando el cabello de Trunks. Mi hermana Bra también tiene el cabello raro, pero el de ella es azul. Comentaría a Trunks sonriendo. Por lo visto, Nappa hubiera estado orgulloso de ti. Reiría a Raditz sarcásticamente mirando a Vegeta. Como digas. Oye, Bardock, espero que no te moleste la apariencia de mi hijo. Vegeta miraría a Bardock. Para nada. Respondería Bardock seriamente. Goten, tráeme por favor de la ciudad algo de carne y verduras. Mick le pediría eso a Goten. De acuerdo, mamá. ¿Me acompañas, Trunks? Goten miraría a Trunks sonriendo. Está bien. Suspiraría a Trunks ya que quería seguir hablando con Bardock. Luego de eso, ambos se transformarían en Super Saiyajin y se irían volando a la ciudad a comprar lo que Mick les había pedido. Son todos unos diablillos. Reiría a Goku viendo cómo se iban volando. Kakaroto, ese también es el Super Saiyajin, ¿no es cierto? Preguntaría a Bardock muy sorprendido. Sí, ellos también pueden transformarse. Respondería Goku mirando a su padre. Y déjeme decirle, señor, que los poderes de un Saiyajin evolucionan durante las peleas. Explicaría Vegeta mirando a Bardock. Es cierto. Ahora hemos alcanzado poderes más allá del límite. Peleamos contra monstruos poderosos. Contra dioses destructores. Lidiamos con un torneo multiversal que la verdad no fue fácil de ganar. Goku suspiraría mientras contaba todo eso al recordar por todo lo que han pasado. ¿En verdad? Gritaría a Jinny muy sorprendida. Muéstrenos todo a su poder. Les diría a Bardock muy seriamente a Goku y a Vegeta. Está bien, padre. Goku comenzaría a estirar un poco. Yo iré primero. Vegeta se transforma en Super Saiyajin. Este es el Super Saiyajin normal. Vegeta aumenta aún más su poder. Este es el Super Vegeta. Usa todavía más poder para transformarse en la fase 2 de Super Saiyajin. Les presento el Super Saiyajin 2, seguido por un inútil Super Saiyajin 3 que Kakaroto les mostrará a continuación. Pero luego de entrenar con el ángel de un dios destructor, se puede conseguir el Super Saiyajin Blue. Vegeta se transformaría en Super Saiyajin Blue. También desperté un poder superior, pero no lo puedo usar. Aún no logro dominarlo. Vegeta luego de mostrar todas sus transformaciones de Super Saiyajin, se quedaría en Super Saiyajin Blue. Impresionante. Su cabello es azul. Diría Jinny muy entusiasmada viendo el cabello de Vegeta. ¿Hasta dónde pudimos haber llegado si no hubiéramos muerto? Bardock miraría a Vegeta muy sorprendido. Ahora es mi turno. Espero que les agraden mis transformaciones. Reiría Goku preparándose para enseñar sus transformaciones. Se veía que Goku estaba muy contento y parecía un niño tratando de lucirse para que sus padres vieran cuánto había mejorado en su vida. Mientras todo esto ocurría con Goten y Trunks. Sabes, ahora que tengo un tío jugaremos con él. Reiría Goten mientras volaba junto a Trunks. Buena idea. También reiría a Trunks volando. Ya sé a qué podríamos jugar con él. Volvamos rápido. Diría Goten con una sonrisa algo traviesa. Luego de las transformaciones sorprendentes de Goku y Vegeta. Estoy sorprendido y también orgulloso de ti, Kakaroto. Bardock daría una leve sonrisa mirando a Goku. Lo que más me sorprende es que nuestro hijo y el príncipe se lleven bien. Reiría Jinny mirando a Goku y a Vegeta porque parecían hermanos. Somos compañeros de pelea, ¿no es cierto, Vegeta? Goku pondría su mano en el hombro de Vegeta sonriendo. No lo malinterprete, señora. Él es mi rival. Si Kakaroto no existiera, yo sería el número uno. Vegeta quitaría la mano de Goku de su hombro y se alejaría un poco. Ya veo. ¿Con que mi hijo es superior a Vegeta? Si yo hubiera entrenado más, hubiera llegado hasta ser el rey del planeta Vegeta. Sería Bardock en su mente. Oye, te estoy hablando, Bardock. Jinny sacaría a Bardock de sus pensamientos. Estoy pensando. ¿Qué quieres? Bardock miraría a Jinny. Solo les decía a los muchachos que tú y el rey eran rivales también. Jinny contaría eso sorprendiendo a Goku y a Vegeta. Eso era antes de que Vegeta se anunciara rey. Pero ahora me doy cuenta de lo que pude haber logrado. Suspiraría a Bardock imaginándose como rey del planeta Vegeta. Después de eso, Goku se acercaría a Raditz, quien estaba con una mirada seria y se le veía algo sospechoso. Espero que te comportes. Si le haces algo al planeta o a mi familia, no dudaré en luchar contra ti de nuevo. Aunque seas mi hermano, ni nuestros padres podrán detenerme. Te lo advierto, Raditz. Te enviaré al infierno antes de que termine el día. Goku gritaría mientras estaba muy serio mirando a Raditz a la vez que se transformaba en Super Saiyajin. Goku seguiría con una mirada muy seria viendo a Raditz ya que pensaba que iba a ser algo malo. No haré nada por ahora. Ja, ja, ja. Raditz comenzaría a reír un poco e ignoraría a Goku. Ya te lo advertí. Goku suspiraría para luego irse con sus padres. Oye, mamá. Ya llegamos. Tenemos las cosas que nos pediste. Goten gritaría apenas dejaba de volar. Apresúrate, por favor. ¿No ves que todos tienen hambre, hijo? Diría Milk sonriendo para Goten. Dejemos todo esto y hagamos lo que acordamos. Trunks miraría a Goten. De acuerdo. Diría Goten yéndose con Trunks. Suegra, si desea el ayudo con la comida. Diría Videl para Milk. Descuida, Videl. Tú quédate con Gohan. Yo estaré cocinando con la madre de Goku. Es cierto. Bardock, por favor mantente tranquilo. Raditz también hace lo mejor que puede. Espero que no haga nada malo. Haré la cena. Ya es muy tarde. Le diría a Ginny a Bardock. Por su parte, Raditz se encontraría sentado en un árbol. Oye, tú eres mi tío, ¿no es así? Preguntaría Goten a Raditz. Hmm, es idéntico a Kakaroto. Respondería Raditz mirando a Goten. Yo soy tu sobrino Goten. ¿Podrías jugar con nosotros? Volvería a preguntar Goten amablemente a Raditz. No, no quiero jugar con ustedes. Suspiraría Raditz debajo del árbol. Hmm, ¿qué tío más aburrido tienes? Vámonos, Goten. Diría Trunks decepcionado. Milk y Ginny ya habrían cocinado algo delicioso mientras que Bardock hacía vida social con los amigos de Goku. Poco a poco se adentraba más a los terrícolas y al Namekusei llamado Picoro. Killing le contaría al padre de Goku todas las cosas buenas que Goku hizo y cómo había progresado a lo largo de su vida. Goku solo sonreiría por cada cosa que Volma también decía cuando él era un niño y se habían conocido. Bardock contaría algunas cosas de su vida a Saiyajin. Todos muy sorprendidos se escucharían atentamente, excepto por Goten y Trunks, que no se encontrarían presentes. Picoro se daría cuenta de que Raditz tampoco estaba. Era muy extraño para él. El Namekusei trataría de no prestar atención porque Goten y Trunks ya están grandecitos para defenderse solos. Pero había algo que le preocupaba. Su sospecha se hizo realidad cuando Milk gritaría al entrar a una de las habitaciones. ¡Pan no está! Gritaría Milk muy preocupada. Goku entraría a la cocina al escuchar el grito. ¿Qué ocurre? Preguntaría a Goku algo confundido. ¡Goku! ¡Se llevaron a Pan! Diría Milk llorando. ¡Goten y Trunks tampoco están! ¡Tal vez ellos se la llevaron a jugar! Diría Goku tratando de calmar a Milk. ¡Goten nunca se va sin avisar! Milk seguiría muy triste. ¡Tranquila! ¡La buscaremos! Bardock, levántate y busca a los niños por favor. Gina le diría eso a Bardock. ¡Hm! ¡Qué vaya Ra! ¿Dónde está Raditz? Preguntaría a Bardock muy preocupado al ver que su hijo no estaba. ¡No puede ser! ¡No me digas que...! Diría Gohan muy preocupado. Goten aparecería volando y muy lastimado. ¡Hermano! Goten gritaría muy desesperado. ¿Qué ocurre? ¿Dónde está Pan? Le preguntaría a Gohan muy preocupado. ¡Tío! ¡Fue el tío! ¡Él la secuestró! Respondería Goten muy lastimado. Lo seguimos, pero no pudimos detenerlo. También respondería a Trunks muy lastimado. ¡Lo sabía! ¡No debimos confiar en él! ¡Debemos buscar a mi hija! Gritaría Gohan muy enojado. ¡Por favor, Gohan! ¡Recupera a Pan! Le diría a Videl mientras lloraba a Gohan. ¡Ayudaremos a buscar! Diría Krillin mirando a Gohan. ¡La misma historia se vuelve a repetir! Yo solo espero que irónicamente Gohan no muera como lo hizo Goku. Se diría el maestro Roshi en su mente mientras suspiraba algo preocupado. ¡Vamos rápido! ¡Ese canalla! Diría Goku muy enojado mientras comenzaba a volar. Goten y Trunks solo se mirarían con unas sonrisas. Goku y sus amigos volarían en todas direcciones buscando a Pan. ¡Sabía que él no había cambiado! ¡Diablos! ¿Cuándo cambiaré mi actitud? Se diría Goku en su mente muy enojado. ¿Kakaroto? ¡Hijo, cálmate! Castigaría a Raditz cuando lo encontremos. Jine le diría eso a Goku para calmarlo. ¡Sí! Goku suspiraría algo tenso, mirando de reojo a Gohan que se encontraba molesto y subía su poder considerablemente. ¡Demonios! ¿Dónde estás, Pan? ¡Ese maldito puede lastimarla! ¡Ella apenas es una bebé! Gritaría Gohan muy enojado y volando cada vez más rápido. Gohan, cal... Krillin sería interrumpido ya que Gohan expulsaría a Suki, lo que haría que Krillin fuera alejado de Gohan. ¡Hijo! Recuerda que Pan es mi nieta y tu hija. Apuesto a que le hace el secuestro difícil a Raditz. Diría Goku para calmar a Gohan. Con Raditz y Pan. ¡Oye! ¡Regresa! ¡Niña! Diría Raditz persiguiendo a Pan quien estaba volando. ¡Ajo, ajo, ajo! Raditz abriría los brazos y luego lo cerraría rápidamente. Pero Pan lo esquivaría y haría que Raditz se abrace solo. ¡Jijijiji! ¡Osito! Pan reiría volando en círculos alrededor de Raditz. ¡Nada de osito! ¡Ven aquí! Raditz trataría de alcanzarla. Mientras tanto, en el bosque... ¡Oye! Diría Goten para Trunks. ¿Qué pasa, Goten? Preguntaría a Trunks algo confundido. ¡Ni Pan ni mi tío están! Respondría Goten muy asustado. ¡Eso es imposible! ¡Si lo amenazamos con que no se moviera! Gritaría Trunks muy preocupado. ¡Sólo está el osito favorito de Pan! ¡Oye! ¿Y si de verdad la secuestró? Preguntaría a Trunks preocupado. ¡No puede ser! ¡Si lo amenazamos! Diría Goten mirando a Trunks. ¡Tienes que obedecernos! ¡Somos miembros de la realeza! Diría Trunks algo engreído. ¿Qué pueden hacerme dos niños como ustedes? Preguntaría a Raditz riendo. ¿Quieres ver de lo que somos capaces? Le diría Trunks a Raditz. ¡Oye! ¡Es mi tío! Goten le diría eso a Trunks para que no peleara contra Raditz. ¡Ya lo sé! Pero si no quiere jugar, tendremos que obligarlo. ¡No creo que Goten se haga daño! Reiría Trunks mirando a Goten. ¡Está bien! Suspiraría Goten. ¡Oigan, mocosos! ¿Quién es Goten? Preguntaría a Raditz muy intrigado. ¡Está bien! ¡Nos iremos y enviaremos a Goten, nuestro gran guerrero que estará a jugar con nosotros! Diría Trunks con una sonrisa. ¡Hm! ¡Idiotas! Raditz los miraría seriamente. Goten y Trunks irían volando a un lugar cerca de ahí. ¡Fusión! Goten y Trunks se funcionarían. ¿Qué rayos fue eso? Raditz vería un gran resplandado. Un guerrero saiyajin se acercaba a donde él estaba. ¡Soy el gran Gotenks! Diría Gotenks mirando a Raditz. Así que tú eres eso. Yo pensé que esos mocosos me enviarían a su perro. Reiría Raditz burlándose de Gotenks. ¡Escucha! Nosotros somos una gran fusión y te haremos trizas si no haces caso. ¡Soy el príncipe Gotenks! Diría Gotenks muy seriamente. ¡Hm! ¿Fusión? ¿Príncipe? Por lo visto juntaron sus cuerpos. Sigo viéndolos como niños débiles. Raditz seguiría riendo. Luego de algunas golpizas a Raditz. De acuerdo. ¿En qué puedo ayudarte? Diría Raditz muy asustado. Gotenks solo quería jugar contigo. ¿Qué diría tu mamá si te ve muy amargado que no quiere jugar con su sobrino? Le preguntaría Gotenks a Raditz. ¡Ja! De acuerdo. ¿A qué quieren jugar niños? Preguntaría Raditz algo nervioso al recordar a su madre. Bueno, ¿qué tal si jugamos al secuestrador y a los detectives? Tú serás el secuestrador y te daremos una víctima. Jejeje. Reiría Gotenks explicándole el juego a Raditz. No puede ser. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntaría Goten muy preocupado. Ya les avisamos a los demás. Espero que puedan encontrarla. Suspiraría Trunks algo preocupado. Bueno, no importa. Ellos podrán encontrarlos. Diría Goten ahora un poco más despreocupado. ¿Horas después en el espacio exterior? Oye, llevo más de dos horas persiguiéndote. ¿Acaso no te cansas? Diría Raditz ya muy molesto. Osito. Reiría Pan mirando a Raditz. Deja de llamarme Osito. Tu familia debe estar preocup... ¿Qué estoy diciendo? Esos mocosos. No estaría aquí de no ser por ellos. Raditz miraría a Pan. Tengo sueño. Diría Pan durmiéndose en los brazos de Raditz. Vamos a casa. Me hiciste pasar mucho escándalo. No comiste nada. Debo llevarte rápido. Pero, ¿ahora cómo llegamos a tu casa? Gritaría Raditz en el espacio exterior para luego comenzar a analizar la situación. De acuerdo. Primero que nada, debemos bajar a la tierra. Luego, ir a tu casa, ¿de acuerdo? Vaya. Jamás pensé que una niñita me ocasionaría tantos problemas. Me hace recordar a tu padre, Gohan. Diría Raditz suspirando. ¿Con Goku, Gohan y los demás? No es posible. Ya han pasado muchas horas y no encontramos a Pan. Diría Gohan tratando de no estallar de la ira. Descuida, Gohan. No deben de estar muy lejos. Goku pondría su mano en el hombro de su hijo para calmarlo. No creo que se la haya llevado a otro planeta. Diría también Krillin tratando de calmar a Gohan. No lo digas ni de broma, Krillin. Respondería Videl casi llorando. ¿Dónde está Raditz? Maldición. Se diría Jin en su mente muy preocupada. Goten y Trunks llegarían con todos y Goten se acercaría a Jin. ¿Abuelita? Le diría Goten a Jin. Eh, hola. Tú eres... ¿Cómo te llamabas? Preguntaría Jin a Goten ya que se había olvidado de su nombre. En eso se notaba que era igual de despistada que Goku. Sí, Goten. Tengo algo que contarte. Por favor, ¿podrías ayudarme? Preguntaría a Goten algo triste. Oh, claro que sí. ¿Es algún secreto? Sí, abuelita. No debía hacerlo. Respondería Goten casi llorando. Dime, ¿qué hiciste, nieto? Jin miraría a Goten. Trunks y yo hicimos que secuestraran a Pan. Diría Goten aún muy triste. ¿Eh? ¿Entonces sabes dónde están ella y Raditz? Jin miraría a Goten muy seriamente. No lo sé. Se supone que el tío Raditz y mi sobrina se iban a quedar en el bosque porque estábamos jugando al secuestrador y a los detectives. Y haríamos que todos también jugaran, pero ellos no están. Goten le explicaría eso a Jin. Hmm. De acuerdo, Goten, buscamos una solución. Deberás decirles la verdad a todos. Diría Jin muy seriamente. Mamá, Goten, usaremos la teletransportación. Buscaré el ki de Raditz. Diría Goku gritando e interrumpiéndolos. ¿Qué hago, abuelita? Le diría Goten a Jin muy preocupado. Tranquilo, ya se presentará un buen momento. Solo espero que no se ponga fe a la situación. Suspiraría a Jin mirando a Goten. Yo también, abuelita. Viendo a Gohan tan enojado, supongo que tendré que decir la verdad. También suspiraría a Goten muy preocupado. Luego de eso, Goku se acercaría a ellos y todos se teletransportarían. Bueno, al menos ya estamos de vuelta en la Tierra. Ahora, ¿en qué parte era el lugar? Hmm. Veamos. Estoy en el bosque de vuelta. Pero no sé en qué lugar exacto era. Diría Raditz mirando todo el lugar. Luego de esas palabras, todos aparecerían enfrente de Raditz. ¡Maldito! ¿Qué le hiciste a Pan? Diría Gohan al ver a Pan en los brazos de Raditz. Esa vez no te lo perdonaré. Raditz, te lo advertí. Voy a enviarte al infierno de nuevo. Nadie podrá detenerme. Te deberías haber quedado ahí desde un principio. Gohan y yo estamos muy enojados. ¡Prepárate! Goku diría esas palabras mientras tenía una mirada muy seria y apretaba los dientes y puños. ¿Qué es lo que pasará? ¿Goku y Raditz lucharán a muerte? ¿Alguien podrá detener a Goku y a Gohan? Todo ello lo veremos en la siguiente parte de esta increíble teoría. Y bueno amigos, espero que les haya gustado la película. Si quieren ver más partes y otra película de esta fantástica teoría de Goku se reencuentra con Bardock y Jine, dejen su like, comentario y suscripción. Si este video llega a 8000 likes, subiré las próximas partes y películas sin falta. Yo soy Alex de Vos, participando en el canal de Zay y mi canal está en la descripción. Sin más que decir, ¡nos vemos en la siguiente parte! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!